Las seis con cuarenta y ocho minutos, muy buenos días, me encanta saludarte en esta mañana lluviosa en la ciudad de Guadalajara. Es miércoles, el ombliguito de la semana y vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad. Tenemos diecisiete grados en el aeropuerto dieciocho con lluvia, como te comento, en gran parte de Guadalajara y en gran parte también del estado de Jalisco. ¿Y qué sucede? Vemos en la imagen de satélite a Frank como tormenta tropical. Se encuentra al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. La buena noticia es que se aleja paulatinamente de la República Mexicana. No toca tierra, sin embargo, si toma en cuenta que su amplia circulación genera bastante inestabilidad. Ingresa abundante humedad a la zona occidente, centro y sur, donde, como vemos en los mapas de pronóstico, nos esperan lluvias de moderadas a fuertes. Frank dentro de los próximos días se convierte a huracán, pero como te comento, se internará en aguas del Pacífico. Pero vemos qué es lo que tendremos en el centro del país, y es que ingresa humedad tanto del Golfo de México como del Pacífico, trayendo lluvias de moderadas a fuertes en la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, también en la zona oriente de la República Mexicana, con temperaturas máximas que van de los veintiséis a los treinta y tres. Mérida treinta y cinco, igualmente con condiciones de lluvia y una mínima de veintiséis. Alto oleaje nos esperan también en las costas de aquí del estado de Jalisco, para que lo tengan en cuenta, y sobre todo, la población en general tome sus precauciones y estén atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil. Tenemos temperaturas máximas cálidas de veintisiete, veintiocho para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, con mínimas de dieciséis y dieciocho para el día de mañana. Lluvia constante a lo largo del día casi en todo el estado, como en Puerto Vallarta y toda la región de la costa. Temperatura máxima en Puerto Vallarta de treinta y uno. Aquí en la ciudad de Guadalajara, como ya te comentaba, llueve esta mañana y madrugada. A mediodía se para un poco, pero no te confíes, porque por la noche vuelve a llover en gran parte de la ciudad. Puede ser un poco fuerte, así que toma tus precauciones. A las nueve de la noche la temperatura desciende a los veintiuno. Los próximos días, amaneciendo entre los dieciocho y los diecinueve, las máximas que se quedan en los veintiséis, continuando el pronóstico de lluvia para jueves, viernes y sábado. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Saludarlos nuevamente con toda la información de las calles. Y efectivamente esta lluvia fuerte ha ocasionado inundaciones en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Para que manejes con precaución, vemos a través de la aplicación de noticias debido a las condiciones del clima. Bueno, tenemos buena calidad del aire en toda la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, la estación más alta presenta solamente treinta y siete puntos y meca de partículas suspendidas al momento en la zona de Miravalle. Sin embargo, es un nivel bastante bajo y todas las estaciones así se encuentran el día de hoy, Julio. Con mucho gusto, Arturo. Gracias a todos los que continúan con nosotros. Antes de que se vayan de casa, tomen en cuenta que llueve fuerte en gran parte de Guadalajara. Y ahorita te explico qué es lo que sucede. La temperatura se encuentra en 17 grados en el centro de la ciudad, 18 en el aeropuerto y vemos en la imagen de satélite a Frank como tormenta tropical al suroeste de las costas de Jalisco y Colima. Se aleja paulatinamente de nuestro país, avanza hacia el oeste a 15 kilómetros por hora. No representa mayor riesgo, sin embargo, su amplia circulación sí genera bastante inestabilidad. Ingresa abundante humedad a la zona occidente, como vemos en los mapas de pronóstico. Lluvias de moderadas a fuertes nos esperan el día de hoy y los próximos días. Viene una nueva onda tropical que estará reforzando estas lluvias. Así que hay que tomar en cuenta las lluvias que se presentarán también el fin de semana. Por lo pronto, vemos la zona occidente, en donde también en las costas del litoral del Pacífico Central tenemos alto oleaje para que la navegación marítima también lo tenga en cuenta. Vemos Tepic-Nayarit, una máxima de 29. Lluvia para Durango con una temperatura cálida de 28, igualmente en Aguascalientes. Guanajuato, 27. Zacatecas amanecen con 17. Y Morelia, Michacán, una máxima de 27 y una mínima de 17. Aquí en el estado de Jalisco, lluvia en toda la región, sobre todo en horas de la tarde y noche. Temperaturas máximas, cálidas 28 para Colotlán, igualmente para la zona de Los Altos y Ciudad Guzmán, donde amanecen con 16 y 18. Puerto Vallarta, máxima de 31. Y que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, amanecimos con lluvia. Ya a mediodía se calma un poco, la temperatura sube a los 27. Al anochecer desciende a los 21 y no te confíes porque por la noche y madrugada del día de mañana nuevamente llueve en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Este pronóstico de lluvia continúa para jueves, viernes y sábado con temperaturas máximas de 25 y 26, mínimas de 18 y 19 grados. Hay más información, continúa con nosotros y maneja con mucha precaución.